¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Continuemos con nuestra partida de Mundo Neurente. Me toca. Amarillo 3, aire. Bueno, tengo que poner una ficha azul aquí. Amarillo 3, aire. Estás lleno de aire, eres tú, ¿eh? Sí, pero... Y Amarillo, métete en el amarillo. Tú podrías meterte aquí, ¿no? Sí, pero a mí tenés que entrar y no puedo entrar. Uno con el 3, uno, dos. No, está a dos. Bueno, nada. Me voy. Aquí. Marta. A ver, un muñito. Espera, no he puesto. No lo he puesto. No he puesto. No. Pues tú para aquí. Tú para ahí, sí, correcto. No he puesto. Voy a poner... Manzana. A ver, aquí, aquí. Una manzana. Apple. Sí, mordela. Y ahora sí, aquí. Aquí. A ver, un uno. Nada. Hay uno. O sea, no puede entrar. Sí, el agua amarilla. Ah, que no tengo amarillo. Ah, no hay. Agua amarilla, ¿no? Y no hay. Pues tienes que... Primero coloca y luego... Muy bien. Tenéis siete, ¿verdad? No puedo mover a mi meco. Bueno, ocho deberíais tener ahora. Sí, tengo ocho. Sí, sí que puedes moverlo. Tres, pues espero no me vale nada. Primero tienes que ponerlo. Puedes mover al blanco. ¿Qué? Puedes mover al blanco. O al agua. O al agua. Al blanco no puedes, pues estoy yo. Se come. Ah, si entra ahí me come. Ah. Pero es que tampoco me interesa eso. No iba por ahí. Bueno, primero pon. Sí, primero pon una. Vale. Cachís. Este tres me permite ir a cualquier casilla. No tiene que ser esto, ¿no? No, no, no. Puedes ir a cualquier casilla que esté a tres. O sea, si por ejemplo pongo esto aquí, puedo ir ahí a tres. Una, dos y tres puedes. Puedes. Sí. Porque el camino más corto es tres. Y eso al ser amarillo en teoría es mío. Mientras nadie lo vaya. Mientras nadie lo pise, es tú. Vale. Pues vale. Vale. Bueno, yo llevo aquí un rato. Ah, sí, ya es un turno. Ahora será rojo. Entonces esto es rojo. Y ahora tiro. Dos. Verde... Abeja. Abeja, dos. Abeja sería una por ahí. Verde, abeja, dos. ¿Y otra que ya no tienes? Sí. Verde, abeja, dos. Entrar no puedo. Ya podía robar aquí. Con la abeja roja. No, no, porque está ocupada, no puedes. Con la abeja roja puedo entrar en la abeja. Claro, es lo que digo yo. No puede. No, pero... Quiero decir, no puedes entrar un muñeco nuevo porque la abeja roja está ocupada. No, decimos de aquí. Sí, sí, ahí puedes quitarme el azul. Pero no la quito, la dejo ahí. Ahora se va. No, no, todo el turno, si vuelve a tu turno, se quita. Se pone rojo. Vale. Y si no, me puedo mover a una verde. No. Sí. Verdes hay unas pocas. Y si no, me puedo llegar al dos. Correcto. Yo primero pongo carta. Sí, cierto. Cierto. Voy a poner esta. Tierra amarilla. Muy bien. Ya, para que puedas entrar, ¿ves? Que no te quejes. Y ahora voy a mover. Voy a mover esta aquí. Tierra verde. Tierra verde. Ah, verde, sí, sí. Verde verde porque es el verde. Sí, 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 correcto. Me toca. Rojo, agua, cuatro. Vale. Pongo un pivotito de estos aquí. Sí. Rojo, agua, cuatro. Rojo, agua, cuatro. Pongo agua y veinte. Rojo, agua, cuatro. Cuatro, uno, dos, tres. Me cachi, ¿no? Ahí. Ah, pero puedo hacer una cosa. Pon, digo, haz. Puedo poner esto aquí. Sí. Y ahora sí que es uno, dos, tres y cuatro. Sí. Camino más corto. Sí. Pues está, te toca. Tira primero. Aquí puedo después. Es lo último de todo. Es después de tirar. Vale. Tira. ¿Y ahora? Sí. Ya puedes entrar en el fuego, pero primero tienes que ponerlo. Ahora coloca el amarillo allí. Y ahora puedes entrar, mira, puedes entrar aquí. Fuego amarillo. Sí. Pon primero carta. Sí, primero carta. O... De hecho no tiene que poder ser en el... No, si quiere entrar tiene que ser en el amarillo. Sí, sí. ¿Y no me puedo moverlo una vez entrado en el fuego amarillo? Si entras ya no... Pero esto no es un meco, yo entraría. Sí. Sí, sí, claro, claro. Entonces pongo uno primero. Sí. Sí. Las normas son así. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Vale, ahora me voy a ver lo que quieras. Entro... Y ya está. Y ya está. Sí. Vale. Caballero, tienes que poner ficha aquí. Tira primero. Tiro. Tín. Verde, abeja, uno. Mira, puedes entrar. Verde, abeja, uno. Bien. Primero pongo ficha aquí. Sí. Y ahora me voy a... Me puedo mover al verde. Sí, o a una abeja. A un verde o una abeja. O puedes entrar con un uno. O entrar en la abeja roja. ¿Puedo entrar con un uno dónde? Aquí o aquí. Pero son rojas. Pero es un uno. Una, desde fuera, una. ¿Y puedo entrar aquí? ¿O aquí? Tiene que ser rojo. No, 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 porque tiene que ser rojo. Ah, esto lo puedo entrar en mis casillas, es verdad. No, no, es verdad, es verdad. Pensaba que podía entrar en cualquier abeja. Pero no. No puede entrar en dos. En dos no, ¿no? Correcto, está ocupada. Ahí no puede entrar. Ahí no puedo entrar. ¿Os quedan seis? No sé. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, siete. Pero voy a poner ahora una. Sí, a mí me quedó seis. Que aún no puse. Vamos bien. Es muy fácil olvidarse de poner... Cartas, sí, sí. Nos pasa mucho. Bueno, voy a poner... Voy a poner una. Y ahora sí me puedo mover. Ahora puedes moverte o entrar, sí. Vale. Puedo mover a un verde... O una abeja. O una abeja. Bueno, voy a meter el meco que me falta, ¿no? Está bien meter el soldadito. Sí, yo creo que es la mejor opción. Tiro. Tiro. Ahí tenemos. Blanco, tres. Fuego. ¡Ah! No quiero fuego. Ah, no puedes echarlo. Fuego azul no hay, ¿no? Fuego azul no. Mira, quiero fuego... Tienes tres. Pues... Se ha sacado el camión. Pues, pues, pues... Voy a poner... Pongo un azul y luego entra. Un fuego azul. No hay fuego azul, es alguien lo tiene. Sí, alguien lo tiene, claro. O es este, no lo sé. No. Me caché, está difícil. Bueno, primero que no lo he dicho, este es mío. Sí. Eh... Madre mía. Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner... Agua azul. Ahí. Tres... Fuego o blanco. Blanco. Blanco y poca cosa. La abeja. La abeja. Pues vamos a mover... A... La... A la jamanca, sí. Marta. Fuego amarillo, cuatro. Primero pongo. Sí, va a ser mejor. Mira, amarillo, puedes entrar. Puede entrar. Cualquier amarilla. Sí. Y amarillas hay unas cuantas. Vale, primero pongo... Primero pongo, sí. Primero pongo. Vale. Una manzana blanca. Una manzana blanca. Ahí, por ejemplo. Ahí. Y entró. Ya me toca. Digo aquí. Otra abeja. Estás abonado a las abejas. Ya te digo. Venga, alegría. Abeja, seis, negro. Abeja, seis, negro. Es una señal. Pongo. Sí. Eso nos quedan cinco. Ya. Sí. Así todos tenemos los monigotes, ya. Dentro. No, a mí me falta dos. Bueno, a mí me falta uno, pero... O sea, al final no sé yo qué menos tiene. Abeja. Pero tampoco tengo mucho al lado. Seis. Y negro. Si el seis, yo creo que para nada. Depende de lo que quieras. Voy a poner esta, tío. Uy. Tierra negra. Tierra. Sí. Y me voy a mover. ¿Cuál me voy? Vamos a mover este negro. A la tierra que acabas de poner. Pum. Vale. Voy. Y... Obre azul. Fuego, azul... Mira, ahí puedes entrar. Sí. Cuatro. Vale. Voy a poner... ¿En un azul o en un suelo? Voy a poner un fuego negro por aquí. Y vamos a entrar... En un azul. Cualquier azul. Mira, aquí tienes un azul. ¿Aquí tienes? Este es azul ahora, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner azul. ¿No tienes? Tienes varias. Sí. Marta. A ver. Y dos verde tierra. Dos. Primero pon... ¿Tienes que poner alguna casilla de color? No, tienes dos en amarillo. ¿Puedo moverme? Primero coloca... Primero coloca fitita que luego nos liamos. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Y ahora ya puedes mover. Eh... ¿Puedo moverme aquí? A verde. Sí, a la manzana. Correcto. Vale. Y ahí... Ya está. Me toca. Tiro. Primero tiro. Azul, dos, abeja. Manía con las abejas, ¿eh? Siempre se ha casado. Esto es abonado. Eh... Bueno. Primero pongo. Sí, cierto. Ahí. Quita. Y ahora muevo. Sí. Y voy a... No. Ahora pon. Ah, eso lo pon, verdad. Vélda. Vélda. Tienen que quedar cuatro después de poner. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cinco ahora. Sí, señor. Correcto. Mira, voy a poner una tuya. La mía, una azul. Sí. Bueno, la gita por ahí. Claro. ¿Cómo no? Yo solo saco abejas. Dale. Y ahora muevo. Ahora mueve. Eh... 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 Puedo mover dos casillas. Uh-huh. Porque es meco dos casillas. Señor. Voy a mover a este. Uno, dos. Dejamos aquí el segundo día. Mañana más. No os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo. No. No. No.